¡Suscríbete al canal! Eso es para depender del momento en el que esté editando su zapato. ¡Ay no! ¡Me equivoqué! ¡Mulió! Una cosa aquí, la debilidad de los zombies, de esos zombies son los... Son las mantequillas. Esa que dirán, ¿cómo es la mantequilla? Pues sí, pues la mantequilla. Los endurian son recomendables si quieres tener deslizos que hagan daño al ave. Lo ponemos aquí nutrientes. Miren esto, que es lo que pasa en mi tele. Y se comió el envidio. ¡Mira! Destruyen la lanza. Yo, what? ¿Cómo son tan... Ya valió aquí. Vamos a tener que gastar plata. Al fin. Y más mantequilla. Cuando pongamos ahí voy a poner nutrientes. Y más... ... ... Yagana actualmente sin perder ningún corta césped o no sé guisante muy cerca pero tan lejos nos vamos por nuestros regalos diarios y se acaba el video y andamos a la tienda del bong mi regalo diario es una completa basura y me despido